Esta es una propuesta que estaban realizando los estudiantes secundarios a fin de no perder el año escolar, debido a las movilizaciones. Al ser consultado respecto del tema, el secretario de la Corporación Municipal Orlando Etefó dijo que esto era posible. Sí, para no perder el año es posible cerrarla con notas del primer semestre, cerrar el año. Eso requiere seguramente algún tipo de clases, de recuperación o de apoyo, sobre todo para aquellos estudiantes que no tienen notas pendientes y les faltan rendir pruebas. Pero sí, es factible y se va a analizar. Señaló el secretario de la Corporación que tienen reuniones toda la semana con los estudiantes en Tomas. De allí que este será uno de los temas que se van a abordar. Recordemos que los colegios en Tomas son el Liceo Industrial, el Insuco, Liceo Politécnico, Liceo María Betty, Liceo Sara Brown, Liceo Luis Alberto Barrera y el Liceo Contardi.